Surgió la idea de hacer un mejoramiento, convoqué, hablé a un amigo, un escultor, que ya tiene muchas obras en la ciudad, como el Cristo, como nuestro origen, entre otras tantas obras de nuestra ciudad, así que lo hablé para que pudiera armar algo, algún mejoramiento, así que hizo un proyecto muy lindo, muy ambicioso, como él suele hacerlo, de manera que se presentó este proyecto ante el Intendente, para ver la posibilidad de que pudiéramos traerlo al escultor, para que él dirija la obra. Bueno, gustosamente el Intendente accedió, así que nos dio la posibilidad de que el escultor esté acá con nosotros, trabajando, también se coordinó con la gente de Escultura, gracias a Ramón Morales también por la posibilidad y el espacio que da para que podamos seguir con este trabajo. Y bueno, como ustedes lo ven, se está avanzando en la obra, que ya calculamos que está en un 60%, los chicos ven con agrado esto, ayer justamente vinieron al entrenamiento y se están sacando fotos, o sea, es otra cosa, ver un lugar lindo, donde uno se puede tomar una foto, donde ve que su club tiene vida, que su club va a tener unos canteros con flores, así que bueno, esa es la idea y gracias a Dios se está concretando, como le digo, de la mano de un escultor muy reconocido en nuestra ciudad, como es Ricardo Velázquez. Primero que nada, se digitalizó todo, porque eso es lo que hago yo siempre, trabajar digitalmente, y una vez que ya estaba el trabajo completo, es decir, pasa por la parte de aprobación, lo que hicimos es modelar toda la parte del pirata en arcilla, después lo pasé con molde a yeso y el original que queda es en cemento. Es todo un proceso, no escultórico, por ahí es medio tedioso explicarlo, pero es todo un proceso, que después se lo hace todo un empotramiento acá, y bueno, y la parte que falta la vamos haciendo ya en cemento directo, así que bueno, contento, ¿no?, con estar trabajando en esto también. Y siempre fue la idea, ¿no?, el aporte a la ciudad y el mejoramiento, como voy a decir, y por ahí siempre va quedando cosas por hacer, ¿no?, porque la ciudad es amplia, y da lugares para hacer, y en este caso era cambiar la fachada arquitectónica, del lugar, de la entrada, como decía el chino, la idea es esa justamente, ¿no?, embellecer y bueno, mi parte es la parte artística, ¿no?, el aporte artístico.